Bienvenidos, líderes y pioneros del cambio. ¿Están dispuestos a embarcarse en un viaje de transformación en esta era exponencial? En el corazón del Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci trabajaban en sus talleres, formando una comunidad creativa apoyado por decenas de colaboradores para alcanzar nuevas alturas en su trabajo. Hoy, en lugar de pinceles y lienzos, nos encontramos en modernas oficinas, acompañadas de tecnologías como la inteligencia artificial, que nos brindan acceso a decenas de colaboradores digitales. Si a esto le sumamos tecnologías como blockchain y la computación cuántica, el efecto agregado se torna inimaginable. Con todas estas herramientas, podemos tomar acción en los desafíos de nuestra realidad, la discusión en torno a los niveles de deuda, inflación, desigualdad, polarización, sostenibilidad, inclusión y rivalidades geopolíticas se intensifica, destacando como algunos de los retos primordiales de nuestra era. En destacados foros internacionales, líderes de todo el mundo persisten en sus esfuerzos por abordar estos desafíos con un enfoque especial en el impacto de la inteligencia artificial en la economía y la sociedad. De todo esto, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo nos afectan directamente estos desafíos? Es esencial no solo aprender a enfrentarlos, sino buscar maneras de prosperar en medio de la adversidad y, finalmente, salir más fortalecidos y renovados. Es así como en nuestra conferencia de bancos centrales e instituciones oficiales, exploraremos cómo en nuestras organizaciones podemos no solo evitar el embate de este tsunami, sino también capturar y surfear estas olas de cambio. Únete a nosotros en noviembre, cuando desde Cartagena, Colombia, discutiremos el futuro de las finanzas en este mundo en constante evolución. Un mundo que nos exige permanecer navegando una era exponencial. ¡Nos vemos allí!